Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. El 19 de marzo de 2021 Huawei solicitó la nueva marca comercial Método de Entrada Xiaoji, que es el nombre en chino del teclado Huawei Celia, con el número de registro 544-82687 en China. Huawei Celia Keyboard es la aplicación de teclado móvil de desarrollo propio de Huawei, lanzada el 2 de junio de 2021. Actualmente la encuentras disponible en Huawei App Gallery y admite cuatro temas simples y 170 idiomas. Además, tiene miles de emojis, fuentes geniales y, por supuesto, otras características más. Hablando de entradas, este teclado no solamente admite entradas de teclas, sino también tiene opciones de entrada de voz y de deslizamiento. En las pruebas que se han realizado todos estos días, se ha detectado que en el idioma chino tiene algunos problemas, concretamente al usar la tecla 9 para escribir las frases. Las principales características del teclado Celia son las siguientes. Escritura gestual, mostrar rastros de gesto, autocapitalización, sugerencia de la palabra siguiente, autocorrección, predicción de emojis, periodo de espacio dual, inserto de predicción rápida y un programa de mejora de la experiencia de usuario. Es muy importante que Huawei continúe sacando sus alternativas a las alternativas que tiene Google. De esta forma, su ecosistema será totalmente independiente. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como Aron QHDN. Muchos se han quejado porque ya cuando compras un smartphone no incorpora el cargador. Hay muchas quejas y las compañías se han justificado en el cuidado al medio ambiente y esta es la razón principal que argumentan para ya no incluirlo. Pero otra gran verdad es la escasez de procesadores para carga rápida debido a la escasez del chip IC. Y también con el paso del tiempo se ha demostrado que debido a los vetos y restricciones de Estados Unidos contra algunos fabricantes chinos y Huawei es que se ha producido esta escasez en la cadena de suministro de procesadores para los cargadores de carga rápida. Huawei lanzó la serie Mate 40, Mate 40e, el Mate X2 y el Nova 8 sin cargador cuando fueron puestos a la venta. Ahora en una filtración se ha informado que Huawei ha reabierto la cadena de suministro y va a comenzar a producir los cargadores nuevamente, con excepción del cargador de 65W. Para otros modelos ya ha comenzado a suministrar con normalidad. En Huawei Mall se han reanudado las ventas, pero algunos de estos cargadores definitivamente están agotados. Se espera que en breve Huawei recupere la fabricación de los cargadores para volver a tener stock en todas sus tiendas y haya disponibilidad para todos los usuarios. Desde septiembre de 2020, debido a los vetos y restricciones del gobierno de Estados Unidos, Huawei perdió acceso a la factoría TSMC que fabricaba los procesadores Kirin de Huawei de su filial HiSilicon. Obviamente estas restricciones han afectado gravemente el negocio de HiSilicon para desarrollar y producir sus propios procesadores. Al mismo tiempo, el vicepresidente senior de Huawei argumenta que la compañía no va a reducir el personal que trabaja en HiSilicon, con la intención de usarlo como un metafórico arca de Noé y ayudar a superar los tiempos difíciles. El directivo de Huawei, Chen Catering, ha comentado que Huawei continuará desarrollando componentes de semiconductores internamente y explicó que la división HiSilicon no sufrirá ninguna reestructuración o reducción en su plantilla. En el año 2020, el número de empleados de HiSilicon superó las 7 mil personas, por lo que mantenerlo es una unidad estructural que tiene de momento un grave problema financiero para Huawei. De acuerdo a datos de Omdia, en el primer trimestre de este año, HiSilicon generó 385 millones de dólares, esto es 87% menos que el segundo trimestre del año anterior. Cuando los ingresos de la empresa alcanzaron un máximo histórico. En mayo de 2020, se impusieron sanciones adicionales a Huawei y a la empresa matriz HiSilicon. La dirigencia de Huawei espera que las sanciones en su forma actual se van a mantener por lo menos dos o tres años más. Así que por ahora, HiSilicon sobrevivirá tanto desarrollando nuevos tipos de productos, como por ejemplo, procesadores para Smart TVs con soporte para resolución 8K y buscando negocios tecnológicos en otros países. La tarea principal en este último caso es evitar el uso de la tecnología de origen norteamericano, que es lo que está sujeto a sanciones y vetos. Derivado de esto, las sanciones contra Huawei han perjudicado gravemente el negocio de procesadores de Sony. El negocio de sensores de imagen sigue siendo uno de los principales fuentes de beneficio en el negocio de componentes de semiconductores, y las sanciones de Estados Unidos contra Huawei han socavado seriamente los ingresos básicos. Su recuperación llevará años, a pesar de la actividad de los competidores chinos de Huawei. Me refiero a Xiaomi, Oppo y Vivo. Cuando se privó a Huawei Tecnologic de la oportunidad de recibir componentes fabricados de las factorías de TSMC desde mediados del mes de septiembre de 2020, el negocio de los smartphones de Huawei comenzó a perder rápidamente sus anteriores cifras récord de venta. Los principales competidores para la posición de mercado de Huawei han sido los fabricantes chinos de smartphone, pero no han logrado compensar por completo las pérdidas que ha sufrido Sony en el segmento de sensores de imagen para las cámaras de los smartphones. En cualquier caso, como explica Nikkei hacia Review citando declaraciones de representantes de Sony hechas la semana pasada, la corporación japonesa no puede recuperar los ingresos perdidos por las compras que ya no realiza Huawei debido a las sanciones de Estados Unidos contra Huawei. Por segundo año consecutivo, el beneficio operativo de la unidad de negocios principal de Sony ha sufrido pérdidas. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como AaronQHDN. Muchas gracias y que tengas un extraordinario día. Gracias por ver el video.